Fernando Jury, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Abrí el programa contando sobre cómo vamos a utilizar internet para lograr nuevos votantes. ¿Usted utiliza internet? ¿Tiene conciencia de la importancia que tiene esto? Sí, 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 sí. Coincido con lo que hablábamos recién, ¿no? Digamos, la realidad de Estados Unidos no es la misma realidad que tenemos en la provincia. Pero, naturalmente, lo que es el internet tiene una fuerte penetración en la juventud, fundamentalmente. Pero, no obstante ello, fíjese que de acuerdo a unas encuestas que me dieron en estos días, digamos, en cuanto al impacto que tienen los distintos medios, digamos, gráficos, televisivos, radial, el internet tiene un impacto aproximadamente de un 8%. Fíjese que no es, digamos, es importante, es importante. Porque, por lo general, los chicos o quienes utilizan el internet o el Facebook, en este caso, pero fundamentalmente el internet les interesa más el chateo, digamos. Yo no soy adicto, digamos, al internet, pero, digamos, esto es lo que muestra el estudio de impacto que se hizo de acuerdo a las encuestas que nosotros tenemos. Pero me parece que ustedes, como por ejemplo, tienen que pensar en tener una página, comunicarse con... No, seguro, de hecho que la tenemos, de hecho que tengo Facebook, de hecho que tengo Facebook, de hecho que estamos en la página de internet, ya desde el movimiento productivo argentino que lo venimos haciendo. Ah, está bien. Porque se da a conocer, se da a conocer nuestra actividad, se da a conocer, creo que coincido con Cano, que tendríamos que declarar nuestro patrimonio también, que la gente lo conozca, que la gente sepa. Pero, reitero, tiene una inserción importante, pero que no es la realidad, digamos, de Estados Unidos, a donde... No, no, pero es como uno va sumando y con quienes uno se comunica. Esto lo ya... Sí, 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 no lo seguro. Usted acaba de venir de varios circuitos. De varios circuitos, sí. Sí, la verdad es que más allá de lo que nos dan las encuestas, fundamentalmente creo que la mayor... A ver, el síntoma más fiel, más fidedigno, lo tenemos en el contacto permanente con la gente. ¿Qué le plantea la gente? Yo vengo de estar en cuatro circuitos. Y bueno, lo que plantea la gente, Pedro, fundamentalmente es el problema del desempleo. El problema del desempleo y, naturalmente, el problema de la seguridad. Pero, fundamentalmente, lo que plantea la gente es el problema del desempleo. ¿Y qué les promete? ¿Qué les promete? Y, mire, en realidad, acá no hay... A ver, acá no hay economía que se sustente si no es en base a la producción y en base a la inversión. Digamos, esto está claro. No hay economía que se pueda sustentar sin ello. En base a eso, nosotros lo que planteamos es un fuerte incentivo a la parte productiva. Y un fuerte incentivo al sector empresarial. ¿Con qué herramientas? Y con la herramienta lógica y natural que es, fundamentalmente, la enorme presión fiscal y tributaria que tiene la provincia de Tucumán. Mire, Pedro, cuando yo fui vicegobernador de la provincia, la constitución me impedía que yo, como vicegobernador, pudiera presentar proyectos de ley. Mi primer proyecto de ley fue la ley de fomento a la inversión. Ni siquiera le llamamos ley de promoción industrial. Le llamamos fomento a la inversión porque es mucho más amplio. En este aspecto, para la conformación y la sanción de esta ley, que fue aprobada por unanimidad, se consultó con la Federación Económica, la Unión Industrial, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, la Sociedad Rural. Todos participaron en el esquema de conformación de esa ley, que fue de mi autoría, pero, naturalmente, acompañados por todos estos sectores que aportaron. Lamentablemente, lamentablemente, esa ley duerme el sueño de los justos porque, aún habiendo pasado ya exactamente dos años, aún no fue reglamentada. Entonces, no tiene aplicabilidad porque no está reglamentada. Entonces, es muy sencillo esto de que el gobernador habla de siempre de que le iba a poner alfombra roja a los empresarios. Se están yendo los empresarios tucumanos o, si no se van, por lo menos no implementan, digamos, mayor expansión de sus empresas. Porque acá tenemos la provincia de mayor presión tributaria en el país. Yo, como presidente del Parlamento Regional, propuse, en cierto momento, que unifiquemos la política tributaria y la política fiscal en la región. Porque acá se acusa a mucha gente de que va a patentar sus vehículos en otras provincias. Pero, Pedro, yo no voy a justificar que se evada de ninguna manera. Pero hay que reconocer también de que en otras provincias se paga el 30% de la patente que es lo que se paga en la provincia de Tucumán. Entonces, naturalmente, naturalmente, si nosotros no descomprimimos esta presión tributaria y esta presión fiscal... Pero esa es una medida provincial, desde el Congreso, ¿qué es lo que le promete a la gente? Pero desde el Congreso, incentivar naturalmente la producción. Terminar con estas medidas, con estas medidas que atacan a la producción y que atacan a la inversión en forma permanente. Desde la Nación, desde la Nación, nosotros somos representantes, yo como senador, seré el representante de la provincia. De la provincia. Porque el senador representa a la provincia. Los diputados de los partidos políticos. Los diputados al pueblo, al pueblo de la provincia. Entonces, hay una cuestión fundamental, que es, reitero, la presión fiscal que se ejerce desde la Nación y desde la provincia. Acá hay un impuesto al sello, en la provincia de Tucumán, que realmente es escandaloso. Hay otras provincias que no lo cobran. Pero la mayoría de las provincias no lo cobran. Entonces, desde la Nación, ¿qué es lo que prometemos? Desde la Nación prometo, y me hago cargo, hacer un cambio profundo en esta metodología de gobierno que lejos de incentivar el consumo, lejos de incentivar el consumo para que se sustente la economía, que es también una forma de incentivar el consumo, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen teorías internacionales. Para incentivar el consumo, tenemos que definitivamente incrementar los salarios de los trabajadores públicos y privados. Porque son los que mantienen la economía en realidad, son uno de los grandes, ¿cómo le podría decir? El trabajador en realidad invierte sus ganancias, la invierte en la provincia, la invierte en la Argentina. Entonces, eso genera un circuito económico tal a donde puede trabajar el carnicero. Y esto le hablo al ciudadano común. A donde puede trabajar el carnicero, el panadero, pueden trabajar todos. Entonces, esto es lo que yo prometo, dar un fuerte incentivo a la producción, dar un fuerte incentivo a las empresas, dar un fuerte... Brasil ha implementado 25 mil millones de pesos en subsidio para incentivar la producción. Sin embargo, acá, en la Argentina, se le mete la mano al productor. En la provincia de Tucumán tenemos serios problemas con los cañeros chicos, que no pueden iniciar mucho sus zafras porque no están dadas las condiciones por la presión fiscal, por la suba de los precios. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas cuestiones... ¿Queda clara esa apertura? Tenemos que reverla. Tenemos que rever, mi querido Pedro, el tema de la coparticipación federal. No puede ser de que... El tema es cómo se discute. ¿Sabe qué? Porque si no tenemos estrategia, nos puede ir más. Mire, la estrategia... Porque usted va uno solo en la Cámara de Senadores. La estrategia es muy fácil. A ver, ¿con quién nos unimos? Pero hay que unirse en forma regional. Bien, pero el NOA o el Norte Grande, porque el NOA no tiene mucho peso en el Parlamento. Mire, es que lo tenemos que tener... El Norte Grande tiene 10 provincias. Bienvenido sea el Norte Grande también. Pero tenemos que plantar desde el NOA. Mire, yo me resisto a lo que algunos dicen de que somos la parte del país más pobre. No somos los más pobres. Todo lo contrario, somos muy ricos en historia, en cultura, en calidad humana, en valores humanos. Somos los más postergados. En el ingreso per cápita, el campo después del NEA. Ah, bueno, en el ingreso per cápita estamos en casi 4 mil dólares, lo que sería 12 mil pesos anuales aproximadamente. Sí, estamos muy bajos. Pero esto es por una postergación, porque nuestros senadores y diputados nacionales no supieron defender ante la Nación fundamentalmente lo que es la coparticipación federal. ¿Usted promete eso? Pero por supuesto, Pedro, de 10 pesos que genera la provincia, se quedan 3 pesos en la provincia y 7 van a la Nación. Y esto hace, inexorablemente, mis queridos tucumanos, que los gobernadores sean prisioneros del gobierno nacional. Entonces, esto es lo que hablamos del sistema federal, la verdad que estamos frente a un sistema unitario de gobierno que presiona cada día más a los gobernadores. Bueno, Fernando Curi, muchas gracias. Muy bien, muy amable, gracias.